A veces me pregunto si puedes ser un poco más imbécil Infest, pero luego veo tus redes sociales y me doy cuenta de que sí, efectivamente, puedes ser más imbécil. Si no es usando filtros de Papá Noel, es mandando saludos de cumpleaños y si no es mandando saludos, es haciendo preguntas estúpidas. ¿Con qué le gano? ¿Con un suplex o una desnucadora? Bueno, ¿a quién le has ganado? Si antes de irte a Chile no eras nadie. ¿Quién eras tú antes de hacer negocios conmigo? ¿Alguien sabía de ti? ¿A alguien le importabas? ¿Te paras insultando en redes? ¿Me atacas? ¿Dices que yo soy un traidor? ¿Por qué? ¿Porque Cristi me dio un beso? Mano, eres feo, pues. O también eso es mi culpa, de que seas feo. Como seguramente también es mi culpa que el virrey te haya ganado. O que te hayas dejado llevar por Cephalizer. ¿También es mi culpa? Infest, deja de culpar al resto por tu falta de talento. Porque si no fuera por mí, seguirías pasando desapercibido. Pero esto ya es personal. Quiero que te largues de gladiadores. No te quiero ver ahí. No vaya a ser que resultes seriamente lastimado. Tú sabes a lo que me refiero. ¡Naviadores!